MOTEL Si no quiero perderte Entre la vida y la muerte Entre el amor y la suerte Nunca habitaremos por siempre Si Más diciendo Si no existen tu cara En un gran mes Cuando me está encantando Conocerte Dime Todo me ha dado la parada Quiero querer Yo soy Habitar Acuérdate de este día 13 de febrero El día de la comunidad Lasalle Vívelo también por 97.7